Cuando parece que estoy solo, pero en realidad el teatro está colmado de gente, con un público que logró una atención y una concentración, cual grupo de bolleristas que está espiando una historia sin querer que los descubran, ahí sucede algo. Ahí mi cuerpo se divide en dos, el personaje queda trabajando para la gente porque ya sabe todo lo que tiene que hacer y el actor contempla, disfruta. Ese momento es sagrado, el teatro es sagrado. Leo, hace 20 minutos te estoy buscando. ¿Tanto te cuesta avisarme que vas a salir, que vas a estar acá? 80 cosas estoy haciendo, por favor, por favor te lo pido avisarme. Bueno, te mandé mensajes. Estoy acá, vine a tomar al aire. ¿Estás bien? Sí. ¿Querés algo, agüita? No. Un alfajor. ¿Un qué? Un alfajor, no sé, una fruta, una pera, algo. No, ¿por qué? No. Te digo tres cositas y te dejo, ¿está bien? Número uno, está explotado de gente, está hermoso, viene la prensa. Segundo, te admiro mucho y te agradezco esta oportunidad que podamos hacer todos juntos y para mí es una alegría y conocerte más de cerca. Eso, que gracias y te quiero. Bueno, gracias. ¿Gracias? Sí. Te acabo de decir que te quiero, Leo. ¿Qué te cuesta decirme que yo también? ¿Qué es obligatorio? Y si tu vieja te dice feliz navidad, ¿qué le decís? ¿Gracias? ¿No? Uf. Qué feo, Leo, ¿eh? Horrible. ¿Sabés qué? Te digo la última cosa y me voy. Mira a una chica cinco minutos. No, ahora no. Sí. No. Sí, ahora sí. ¡No! Sí. Leo, es una estudiante de teatro, te sacás una foto, nos va a servir para mover en redes. Y eso, ¿está bien? Me decís que me querés y me haces esto. ¿Te das cuenta? ¿Ven lo que uno siembra? Uno cosecha lo que siembra. ¿Eh? Eh, Lore, una cosita. Te pido cinco minutos. Tengo. No tenemos más tiempo porque tenemos que dar sala ya. Hola. Hola. Hola, Leo. ¿Cómo va? Bien. Muy bien. Es fácil que tengo el... Ay, perdón. Perdón. Sí, no te quiero. Muchísimas gracias por recibirme. De verdad que he visto todo tu trabajo. Todo. Todo. Y me parece impecable lo que haces. Bueno, qué bueno que hayas venido a ver este laburo. Sí. Zarpada de investigación, mucho riesgo creativo. Te va a servir que lo veas. Bueno, ¿crees que te firme algo? No. En realidad estoy acá por otra cosa. ¿Por qué? Estuve hace dos semanas en el workshop que hiciste. Lo estaba comentando con otros amigos que nos llamó muchísimo la atención la manera en que te manejás. Un ejercicio en especial que subieron una piba y un pibe. ¿Siempre te zarpás en el ejercicio? No sé a qué te referís. Porque la piba se bajó muy mal, la humillaste. Los que estábamos abajo también nos sentimos como el orto. Mirá. Yo te invito a que salgás ahora y le digas a toda esa gente, a todo el público, tener la dignidad de admitir lo que hiciste, que ejerciste un abuso. Te parés frente a toda esa gente y les pidas perdón a la piba de forma pública y te revindí. ¿Te vas sola o llamo a seguridad? Tené un poco de dignidad y salí. ¿Salís sola o llamo a seguridad? ¿Me vas a llamar a seguridad? Sí. No. Está bien. Dejá, dejá. Suerte en la obra, capo, ¿eh? Gracias. Están. ¿Has a morir como un corredón de que una rata con más sucido rata? ¡Levantate! ¡Levantate la mierda! ¡Vamos! ¡Mirad! ¡No sabes cómo correr, pobre, como rata surcia, maraguaya! ¡Esteban! ¡Basta vuelta! ¿Tenés algo que decir? ¿Una última palabra? ¡Libertad al Paraguay! ¿Libertad al Paraguay? ¡Libertad al Paraguay! ¡Libertad al Paraguay! ¡Libertad al Paraguay! ¡Gracias! ¡Gracias! Susana, acá está. Mirá. Mirá vos. Mirá. Hay muchas cosas que quiero contarte para que te sientas orgullosa de mí. Ya salvé tres compañeros de Entre las Llamas. Igualmente quiero aclararte que todo lo que te voy a escribir ya te lo conté, aunque no te hayas enterado. Claro, no quiero que pienses que me estoy volviendo loco. Pero hablo todo el día con vos. ¿Sabés qué es lo mejor de todo? Que me contestás. Te lo juro. Yo escucho cada palabra tuya. Generalmente pasa de noche cuando hay un poco de silencio. Será porque me da un poco de... Será porque me da... Un poco de vergüenza. Será porque me... un poco de silencio. ¡Fuera! 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 No te creemos nada. ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Confío mucho en vos, en tu potencial y la verdad que es una cagada esto. Como te imaginarás, doy un paso al costado de esto, me abro. Y... eso. Chao. ¡Hola! Leo, querido. Tommy Yainola te habla. Che, estamos muy impactados con la noticia. Obviamente acá todos confiamos en vos y sabemos el tipo de persona que sos. Viste, este tema de las denuncias está saliendo de control y... Nada, sabemos que hay muchas que no son verdades. Recién hablé con los chicos y tenemos ganas de armar algo, darte un espacio en el programa. Pensamos en una entrevista exclusiva para mañana. Venís al piso, das tu versión y de ahí vamos viendo cómo seguimos. Leo, ¿estás ahí? Sí, sí, acá estoy. A nosotros nos interesa mucho acompañarte en este momento. ¿Qué decís? ¿Cuánta plata es? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Gracias por ver el video.